Hoy día han ratificado las enmiendas que hicimos en la Cámara de Diputados en relación a la comuna de Quillón y la comuna de Coihueco y la redacción de la ley de pesca. Valorar este paso significativo que da la provincia de Ñuble, puesto que no podía ser que un territorio con tanta riqueza tuviera las comunas con más bajo desarrollo humano del país. Hoy día damos un paso importante en una nueva estructura político-administrativa que va a permitir que tanto la región del Bío Bío como la nueva región de Ñuble se potencien y contribuyan al progreso de su gente. Gracias.